La Cámara de Industria, Comercio, Turismo y Servicio de Pedro Juan Caballero en unión con la Asociación de Autoconvocados invita a toda la comunidad fronteriza para una gran concentración y manifestación pacífica pidiendo la reapertura total, total y oficial de la frontera para la celebración y el sustento de nuestra familia fronteriza mañana la esperamos, doctor Francis, casi ruta quinta a toda la comunidad a partir de las 8 de la mañana ¡Maravilla!